Abre las hojas del viento mi vida Ponle una montura al río Cabalga y si te da frío te arropas Con la piel de las estrellas De almohada la luna llena mi vida Y de sueño el amor mío Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Cierra la noche y el día mi vida Para que todo sea nuestro Y una gran fuga de besos Se pose sobre tu boca Y que el trinar de las rosas Y una amapola me lo dijo ayer Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver Estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión , me, 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 me Gracias. 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 Gracias.